¡Gracias! El Hijo de Dios vendrá a este mundo y nos enseñará a todos lo bueno y lo malo. Será mejor que me deprisa en avisarle a todos los pastores de la llegada del Señor. La luz del carácter no la sube, no la sube. ¿De qué te ríes, viejo chocho? De puro gusto y alegría, de que mañana es el día. ¿El día? ¿Qué día? El día en que el Hijo de Dios vendrá a este mundo y si me permites te voy a ir a avisarle la buena noticia. Ay, creo que el descanso le hizo daño. ¿Quién creerá que el Hijo de un ser supremo va a venir a vivir aquí con nosotros? Es verdad. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Soy aquel que te castigó, aquel que te despojó de tus alas, aquel que debido a tu lujuria fuiste despojado del paraíso. Así que eres Dios. No te dije volver a escucharte. ¡Cállate! Solo he venido a informarte de lo que acabas de oír sobre mi Hijo. Es verdad. Y vendrá para evitar que muchos como tú cometan el mismo error. Y no podrás hacer nada para evitarlo. Ahora sufro el destino. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí sí que se pasó de la raya. Ah, pero no sabes que tengo varios recursos sobre el cuerno. No hay problema. El ver a todo el mundo abandona a su hijo. ¡Soberbia! ¡Soberbia! Preséntate de mí inmediatamente. ¿Qué quieres, Lucy? ¿Qué quieres? Estoy ocupada. Es un asunto muy importante. Primera, ¿cuántas veces te he dicho que no me digas Lucy? Sí, y segundo, no creo que nada sea más importante que de lo que me acabo de enterar. Reúne a los demás diablos. Dile que se unan en el infirmatorio. De prisa, de prisa. Vengan todos. Se les llama Lucy. ¿Lucy qué? ¡Para de eso, vengan! ¡Ah! 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 ¡Volga a bailar! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Bájale! 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 ¡Pereza! Hay que demostrarle que hay que ser una tarjeta de calle. El tentativo a Lucy. ¿Qué? ¿Lucy qué? ¿Qué cosas qué? ¿Qué no es tú? Pues por tu bien espero que sea la última. Vente a tu lugar. Bueno, estando todos los que somos, y siendo todos los que estamos, supongo que se preguntarán por qué los llamé aquí. ¿Por qué no aceptaste que soy mejor que tú? ¿Vas a ser mejor de personal y le vas a aumentar el sueldo? ¿Me vas a dejar de decirle todas sus verdades a esta idiota? ¿Vas a decir a Alcina que apuntes con que te pueda decirlo, sí? No, 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 no. Y para ti, joven, ya. Lo dices tú una vez más y quedas despedida. ¿Entonces para qué nos llamaste? Oye, Beto. Dime, Beto. Te estoy diciendo, Beto. Ya déjate. Pregúntame lo que quieras. ¿Las pasas vuelan? No. ¿Por qué? Entonces me acabo de comer una mosca. Ay, Beto. Dime, Beto. Digo, ¿qué tanto tomamos? No sé, ¿por qué? Porque estoy viendo visiones. ¿Cómo que visiones? Sí. Sí. Están poniendo un elefante rosa. No es un elefante rosa. No es un gris. Yo creo que son los reyes magos. Albricias, Albricias. Nuestro señor ha nacido. Dime, Beto. Dime, Beto. Estoy diciendo, Beto. Ya déjate. ¿Quién dice que ha nacido? No sé. Mira, chico. Que el cielo se acaba de llegar. El hijo de nuestro Dios. ¿Y quién es? ¿Cuándo ha nacido? Él se encuentra bajo la estrella de Belén. Y le llevamos regalos para demostrarle nuestra estimación. Regalos. Sí, sí son. Son un tarari, un ni entiendo, de un playa infantil. No. Les traemos oro, incienso y mirra. ¿Mirra? ¿Qué mirro? ¿A tonte? No, mira. La mirra es una especie de oriente. ¿Por qué te diste, Beto? Sí, Beto. Ahora nos retiraremos. Pero pásenla a todos los pastores. No, yo paso. Tantos años cuidándome para perder así como un simple pastor. Dijeron a todos los pastores. La noticia. Llévenla. Llévenla a todos los pastores que encuentren. La noticia. Y recuerden. Vean al Hijo de Dios. Ay, son brutos. ¿No se ven caminar? ¿Cómo la gente deshace? ¿Cómo los sermones? Mejor dinos para. ¿Qué nos trajiste aquí? Sí, nos dijiste que tenías un plato. Podía funcionar. Sí, pero necesito la luz de aquí. ¡Música! ¿Qué? Creo que ya se llevó el santo. Primera. ¿Qué hacen aquí? Segunda. ¿Por qué no están en la tierra? Y tercera. ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas Lucy? Ay, pero Lucy. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lucy! 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 ¿Cuántas veces? Aquí está mejor. ¿Ahora qué? ¿Por qué están aquí? Y es que teníamos... Tenía, no tiene. ¡Tenemos un plan que podía funcionar! ¿Tenemos? Sí, tenemos. Sí, vean, que planeamos allá arriba. ¡Ah, ese plan! Y te necesitamos a ti. ¿A mí? ¿Y qué necesitan de mí? Pues... Y luego... Y después, este... No sé. No sé. Compréndeme. Preocúrpate por... ¡Ay! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Es un espectro! ¡Un guajolotote! ¡Ya, ya cállense! ¿Qué no ven que es un ángel? ¿Un qué? ¿Qué? Un ángel. Así es. Soy Ángel Gabriel. A sus recondenadas órdenes. Mucho gusto, Ángel Gabriel. A sus recondenadas órdenes. ¡No, yo no soy Gabriel! Mucho gusto. Yo solo soy Gabriel. ¡No! Dígame, Gabriel Azeca. Hola, Gabriel Azeca. ¡Gabriel! Mucho gusto. ¡Gabriel! Bueno, echa las presentaciones. Es tiempo de que sepan que yo soy enviado al Señor para que vayan a ver al niño Dios. Ya ven. Les dije que deberíamos de ir a ver al hijo de Dios. Y nosotros dijimos que no sabemos cómo llegar. Eso es precisamente a lo que he venido. A indicarles el camino para llegar al portátil de Dios. Dentro, ¿no? ¿Y por dónde es? Se lo pesaron. Ya, ya acabaste nuestra comida. ¿Ven esa chota de allá? Creo que sí. ¿Por ahí no es? ¡Ay! ¿Ven esa abogada de allá? Tampoco es. ¡Sí! Pues por ahí tampoco. ¿Ven esa abogada de allá? ¡Sí! Pues por ahí menos. ¿Ven ese hendedor de allá que tiene más curvas que las mujeres de la revista Perfect 10? ¡No! Por ahí tampoco, ¿no? No, pues por ahí sí. Pero es solo hay un pequeño problema. ¿Puedes acordar? ¿Qué no sabemos de él, Mapa? ¿Y Mapa tenemos? Ah, yo lo tengo. Ya lo leemos en el camino. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Cuatro minutos. Espero que no les pase nada. ¿Qué van a terminar? ¡Cayeron de nuestra trampa! ¡Ya! 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 Están acabados. Jamás podrán llegar con el hijo de Dios. ¿Qué les haré? Ya decía yo que ibas a vivir en esto. ¡Ay! ¿Y a ti quién te llamó? Yo me llamé y vine a preguntar cómo va a ser tu esposa. ¿Mi esposa? Pero si yo no soy casado... ¿Y tus cuerdas son de agate? Adiós. No le dices a casa de boleto. Me la vas a pagar todas las multas. Tú no podrás contra todos nosotros. ¿Nosotros? Yo soy de agate. Ah, eso es lo que tú crees. ¡Soberbia! ¡Codicia! ¡Lujuria! ¡Envidia! ¡Muy bien! ¡Más seguros de que aparezco les pago! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Ahora sí. No podrás contra todos mis compinches. Tú tienes que hablar. Yo tengo mis ángeles. ¡Miguel! ¡Daniel! 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 ¿Dónde te van a dar? Aparte de pantorcillas. ¿Ustedes a dónde van? Vamos al baño. ¿Y si vayas a para allá? Ah, sí, pero es que queremos privacidad y vamos a la de nuestra casa. ¿Ya deberían vengarse de la leblura que les hicieron? Yo voy rico, mi siempre. ¡Chibumbadas! ¿Quiénes son mis diablas? ¡Sobas chicas balas! ¿A dónde van mis diablas? ¡A dónde van las caras! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Denme una K! ¡K! ¡Denme una Z! ¡Z! ¡Denme una Y! ¡Y! ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ya, ya, aparte de pantalón. ¡Mi diablas! ¡A el ataque! ¡No, no, no, no! ¡Qué tanto se están haciendo! ¡Ay, basta ya de pantalón! ¡Otra vez desde arriba! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! Gracias por ver el video.